Música Los invito a sumarse a comunidadnautica.com Un completísimo portal con todo lo que tiene que ver con la náutica deportiva Tanto local como mundial Allí se van a encontrar con contenidos de Floras, Paralelo Cero TV, Paralelo Cero Magazine Y muchas cosas más El velero que vamos a ver ahora tiene 24 metros de eslora Es un nuevo producto de la industria italiana Y se trata nada más y nada menos que del Milius 80 Lo vemos y les cuento más Música 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 El Milius 80 es un moderno y sofisticado velero concebido tanto para crucero como para regatas Fue diseñado y construido por el astillero Milius de Italia Y estas son sus características principales Tiene una eslora de 24 metros con 43 Manga de 5 metros 85 Calado máximo 4 metros 40 Desplaza a 29.750 kilos El depósito de agua potable es de 1.100 litros El de combustible 1.000 litros La superficie bélica 1.095 metros cuadrados El Milius 80 nace de un proceso que la marca denominó Investigación continua para la más alta calidad En un intento por realizar algunas mejoras sobre el Milius 76 Su antecesor Fueron revisados algunos detalles sustanciales Como el área de la cubierta y el cockpit Que tuvieron una renovación completa El cockpit es más bajo y más elegante Mientras que en la cubierta La ausencia de un paso en la cabina Aumentó la posibilidad de espacio libre a la misma altura Música El diseño interior también se simplificó En el área de Popa y Ababor Hay una cocina en forma de herradura equipada Con todas las comodidades Mientras que sobre Estribor Hay más espacio para el baño Y la cabina de tripulación Adelante del salón se encuentran las áreas Para el propietario y los invitados Con tres cabinas con baño en suite Detrás del salón, sobre Ababor Está la cuarta cabina con su propio baño El primer Milius 80 se lanzó en la primera semana de mayo de 2018 E inmediatamente después Participó en la Copa Milius En el contexto de una de las regatas Más importantes en la isla de Capri Esta unidad bautizada Twin Soul B Será utilizada por su propietario Tanto para cruceros cortos Como para regatas oceánicas El barco está armado con un mástil de módulo alto Vela mayor cuadrada con doble respaldo Aparejo de carbono y cabrestante de carreras El astillero Milius nació en 2003 Lanzando un año después El primer velero equipado Con importantes desarrollos Muy imitados desde entonces La marca es muy conocida Por sus innovaciones Y su eslógan es Veleros para vivir y amar el mar Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo